... El municipio tinerfeño de Icot de los Vinos ha presentado la campaña de promoción... ...que se mostrará en la Feria Internacional de Turismo, FITUR... ...bajo el eslogan Sé Feliz se dará a conocer el municipio... ...en una de las mayores ferias de turismo del mundo. Nuestra acción institucional de promoción de Icot del punto de vista turístico... ...pues fuera presentado primero ante el pueblo de Icot de los Vinos... ...y bueno, lo hemos retomado este año pues con una aplicación... ...en la que está actualizada, son pocos municipios los que lo tienen... ...La Laguna de Icot de los Vinos, lo hemos actualizado porque es algo... ...que presentamos en el 2017, pero bueno, es una herramienta mucho más potente... ...que la de entonces, bueno, que recoge todo, muestra el sector servicio... ...Icot de los Vinos, nuestras tradiciones, cultura, dónde comer, dónde quedarse... ...una agenda cultural, una aplicación además que va vinculada... ...a un vídeo promocional nuevo, donde se cuenta, hay un relato... ...pues que está vinculada a distintas familias que vienen... ...que utilizan la aplicación informática para conocer y descubrir... ...lo que es Icot de los Vinos, ¿no?... ...creemos que tenemos todos los ingredientes, ¿no?... ...y contamos además ese vídeo que la receta de la felicidad... ...pues está aquí en Icot de los Vinos". Esta campaña de promoción posicionará a Icot de los Vinos... ...como uno de los destinos turísticos de referencia nacional... ...la campaña consta de un vídeo promocional... ...y de una aplicación informática... ...que permitirá conocer en profundidad... ...el municipio de Icot de los Vinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ICOD, sé feliz. ICOD.